Justo ahora me acaba de llegar este paquete desde China, si banda, desde China de muy pero que muy lejano Y pues ya lo spoileé en el título, pero bueno, es una consola y promete ser la consola portátil más potente en su área Y si, digo una consola, ya sé que van a ver muchos que digan, no, que es un mini PC, que su chingada madre, no Ellos dicen que es una consola y pues es una consola, ya, vivamos felices con ello Y si, es la One X Player y promete ser la consola más potente de las portátiles, pero logrará superar su cometido Pues averigüémoslo, si te interesa saber si lo logrará, quédate conmigo que enseguida comenzamos Muchos siempre me preguntan como le hago para comprar tantas consolas Así que si no quieres pagar el precio de las consolas en riñones, descárgate esta app En Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente, solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio güey, no te preocupes, en la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir, sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir, sigamos con el video Así que banda, vamos a comenzar a abrirla porque sinceramente me estoy muriendo de ansias Este tipo de paquetes me meten una emoción por dentro muy pero que muy cabrona La neta, no sé, mucha emoción, así que vamos a abrirla Así que bueno, vamos a comenzar el desempaquetado con un pichy cutter sin pilo y además todo pinche quemado Está más quemado que todas las 6 de ustedes La falta de respeto abunda por aquí Pero bueno, vamos a ver si sí funciona Ahí está, donde le di en el ángulo ya A ver si ahorita no me llevo la pichy caja de la One X Play Con cuidadito Qué placer por fin ya ver la caja Que fueron bastante tiempo de espera, eh Como un mesecillo para esperar la consola One X Player, cómo ven la caja Vamos a voltearla Y no podía faltar el regalito de los güeyes de aduana Eso nunca puede faltar en los paquetes chinos Y no sé por qué en los caros La neta he recibido paquetes chinos y no los abren Solo les interesan los caros Miren Se lo chingaron Pinche gobierno puto Si alguien de aduana está viendo esto por segunda vez Vaya y chinga a su madre Bueno ya, ya que me desahogo un poquito Que vamos a... Hijos de su madre ¿Cómo la pudieron romper un poquito más o qué? Bueno, miren Aquí está la One X Player Como pueden observar Con su bolsita rota A ver Para cerciorarse de que sí es Pudiéndolo sacar creo que por acá Miren Qué pinche lógica hay Pudiéndolo sacar por acá Dicen él Yo la voy a sacar por el otro lado Me vale verga la física Las matemáticas Me vale verga todo La voy a sacar por donde no se puede Sí Claro que sí ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Pito por segunda vez Vamos a abrirlo Yo creo que esos güeyes de aduana Vieron mi pinche video de la Yane Vieron que les dije de cosas Y dijeron Vamos a rompérselo Para que le dé más gusto Sale Pero bueno Aquí está la consola Ahorita vamos a hacer comparaciones De tamaño y todo eso Pero Ahorita mismo Vamos a ir con lo que viene En la caja En cuanto a la caja Podremos encontrar este sobrecito Que yo digo que ha de traer Manuales de instrucciones Posiblemente a lo mejor Hasta garantía Si es que llega a tener O alguna cosa parecida Miren Nick Mode Si Trae más que nada Ese tipo de cosas Lo siguiente que trae Es esto Posiblemente que vengan los cables Que yo creo que es lo lógico Porque Miren Si Aquí viene el cable Tiene un cable tipo C A tipo C Como pueden observar Y aquí tenemos un cargador De entrada europea Pero se ve que este es un adaptador Ahorita vemos como es O si será la entrada ya normal No sé Como que se ve que se desarma Se ve que esto es un adaptador Vean No sé Yo digo que sea desarmar Porque miren Por dentro ya se ve Que la entrada normal De aquí de Latinoamérica Pero no sé Voy a ver como se queda Este es el cargador Que incluye Ya vi como Soy pendejo banda Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo hombre Por favor Tranquilo No No me digan nada Simplemente es por arriba Es que yo pensé que estarían así Y se metería aquí Pero pues Nunca había visto un adaptador así Perdón Soy pendejo Y es la primera vez que lo veo Ahí está Este es el adaptador de aquí De Latinoamérica De Latam Creo que de otros países igual Y también de Estados Unidos Así que sí Ya teniendo todo desempaquetado Todas las cosas ya listas Los que vienen en la caja Y demás Ahora sí Vamos con lo mero chido En cuanto a tamaño Esta consola Es una monstruosidad Es extremadamente grande Para los que tengan Una Nintendo Switch En casa Así se ve al lado De una One Explorer Se ve muy pequeña Mira Chiquita Algo así dijo la Elpa Del wey que no le dio like Al video Está muy chiquita Si la comparamos Con la Yaneo Next También es considerable El tamaño Es bastante más grande Lo que sería La One X Player Como pueden observar Su tamaño Es relativamente considerable Observen Si es más grande La One X Player Y ya si vamos Con una consola Más pequeña Como la Playstation Vita Sí La diferencia de tamaños Ya es abismal Observen Así que sí Ahora sí que venga Lo chido A ver si no se enoja El SR1 Esto es de los momentos Con más placer Vean Esto si no me lo quitaron Los weyes de aduana Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar En cuanto al precio De esta One X Player Ronda por los 1,100 dólares Que son aproximadamente Unos 22,400 pesos Mexicanos La versión que tenemos El día de hoy Y es la de AMD Que viene con un Ryzen 7 4800U Este procesador Cuenta con una frecuencia Base de 1.8 GHz Y con una frecuencia Máxima de 4.2 GHz En su modo turbo En cuanto al apartado gráfico Tenemos una Radeon Vega 8 Con una frecuencia De 1.900 MHz Mientras que de almacenamiento Tenemos una SSD De 1 TB M.2 Y de memoria RAM Tenemos 16 GB De DR4 Además de que La consola Cuenta con una pantalla IPS De 8.4 pulgadas Con una resolución De 2560 Por 1600 píxeles En cuanto a la batería Cuenta con una De 15.300 mAh Lo cual nos brindará Varias horas de juego Y bueno bros Después de una configuración Larga y muy extensa Porque si Un dato bastante interesante Es que esta consola Tiene Windows 11 Ya completamente Licenciado No tenemos que activar Ni nada parecido En el caso De la Yaneo Next El Windows 10 Ya viene instalado Sin embargo No viene activado Cosa contraria Con la One X Player Ya que la consola Viene totalmente activada Y es algo que si Se le debe celebrar Pero pues aparte de eso Que ya venga lo chido Más que nada La calación en juego Ahora si viene lo chido Y bueno bros Estoy aquí en GTA V Un juego que no puede faltar En la calación De este tipo de consolas Y como pueden observar Está en gráficos Totalmente altos Se los voy a enseñar Ajustes Y aquí en los gráficos Como pueden observar Las texturas Las carga en muy altas Y muchas cosas en muy altas Y algunas cosas en normal Y otras en altas Pero esto se debe A que es la configuración Que el GTA V detecta Para que vaya mejor Con la consola Y pues se podría decir Que es alto Tampoco es muy alto Pero si es alto Ya que se ve bastante bien Y además que como Es una consola portátil Y no se ve en una televisión Se llega a ver Bastante bien el detalle Entonces pues si Se ve bastante perra En cuanto a los FPS La fluidez Y todo eso Me atrevería a decir Que va a 60 FPS Completamente estable Vamos a robar un carro Vamos a ver que tal se ve Como pueden observar Si se ve estable Vamos a llevar a las víctimas Ok Estamos en primera persona Y como pueden apreciar Se ve bastante bien GTA V es uno de esos juegos Que nunca puede faltar Y hasta la fecha Sigue siendo un gran exponente Para calar cualquier PC GTA V nunca debe faltar Así que bueno Vamos con otro juego Y bueno bro Sé que se ve bastante Tenebroso Así oscuro Pero acabo de poner Un juego muy tenebroso Muy con Ese ambiente Como tétrico Y es un juego Muy oscuro En pocas palabras ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro Que no eres del universo? Dice Se ve bastante feo Por lo mismo De que es un juego Muy oscuro Así que apague las luces Este juego Es Dead by Daylight Para quien no lo conozca Es un juego algo exigente Pero no tanto Y lo corro Más que nada Porque sé que Mucha gente De aquí De los comentarios Que se quiera comprar Una One X Player Lo hace por quererse Jugar este juego Dead by Daylight Ya que sí Es muy disfrutable Jugarlo de esta manera Y créanme Que lo corre En gráficos altos Y a 60 FPS Puede ser completamente Jugable Vean Los gráficos altos Me los detectó Tal cual Solo es la consola Yo no tuve que hacer nada ¿Vieron? Así que sí Dead by Daylight Es completamente jugable Vamos con otro juego La siguiente prueba Es con un juego Que no es muy exigente Es el Fall Guys Es bastante familiar No necesita de muchos recursos De la máquina Como pueden observar Lo corre totalmente fluido Ya que no es un juego Muy pesado Pero lo quería probar Porque mucha gente Que quiere comprar La Steam Deck A lo mejor está viendo Este video Y Fall Guys No se puede jugar En la Steam Deck Pero la sorpresa Es que aquí En la One X Player Es totalmente jugable El Fall Guys Vean No hay problemas De compatibilidad Por los sistemas Antitrampas Ni nada de eso Va completamente fluido Como pueden observar Hijo de su pishima Si Ese soy yo Y tal vez te estés preguntando Como llegué aquí Bueno Esta es mi historia Y no vamos a lidiar Con ningún problema De ese tipo Ya que tenemos Windows totalmente instalado Pero bueno Simplemente quería mencionar eso Así que Vamos con otro juego Ahora Estamos cargando Una partida En Fortnite Ya que No tenía que faltar Y repito Lo mismo que había repetido Antes Es en el caso De Fall Guys Fortnite Está totalmente fluido Como pueden observar Va a 60 FPS Estable Lo pueden ver Aquí arriba Y está en gráficos altos Sin embargo En la Steam Deck Si se puede correr Y todo Pero Se tiene que instalar Windows Es una cosa Que tenemos que considerar Y pues Es más que nada Por la comparación Y además Que lo ocurren Más o menos En los mismos gráficos Si pueden observar Está totalmente Fluido Fortnite Miren Tremendos Graficazos Veanlo Uff Tulada Sinceramente Es una locura Pensar que Hace algunos años Que solo las PCs De alta gama Podrían correr Juegos como Fortnite Y ahora mismo En estos años Podemos jugarlo En consolas portátiles Es una completa locura Y lo mismo va Para el Nintendo Switch Y otras consolas Estamos viviendo En el futuro Y no nos damos cuenta Miren Vemos corriendo Gráficos altos En una madre Que puede caber En la mochila No sé No sé Para mí es una locura ¿Tú qué opinas Acerca de esto? Aquí déjamelo En los comentarios ¿Imaginaste que algún día Una consola así Podría estar corriendo Juegos de esta gama? También puede correr Juegos como Cyberpunk God of War Y juegos de última generación Como la Series X Y la Playstation 5 Como pueden observar Lo está corriendo Totalmente fluido En el caso de Fortnite Pues es algo Que ya habíamos visto En resultados En consolas Como la Steam Deck Y la Yaneo Nex Y pues la One X Player No se queda atrás Además de que En cuanto a precios La One X Player Está un poco más competitiva Que la Yaneo Nex Estás notando Como la Steam Deck Pero sí algo más Estoy dando la madre Con un bot Pero bueno Ya nos vimos Esta madre En pleno combate Así que Pues vamos a otra cosa Ahora sí Vamos con mi conclusión En pocas palabras Les diré Si vale la pena O no comprar Esta consola Y a ustedes Tendrán la última decisión Les diré Lo que me gustó Y lo que no me gustó Pero bueno Hay que ser positivos Hay que empezar Por las cosas buenas Que destacaron De esta consola Sobre su competencia Primero que nada El precio Ya que es más accesible Que su competencia directa Que es la Yaneo Nex Directamente Te llevan algo así Como unos Dos mil Tres mil pesos Más o menos De diferencia Y actualmente Con la Steam Deck Se podría decir Que es una buena opción Ya que con la Steam Deck Como pueden apreciar Tiene un precio Extremadamente alto Por lo mismo Que hay escasez de consolas Es lo mismo Que pasó con la Play 5 Y con la Xbox Series X Actualmente Está en un precio No sé Arriba de Cuarenta mil pesos Mexicanos Puta Que ofertón Por lo mismo Los revendedores Y todo eso Ya que si actualmente Tú estás pensando En una consola portátil Posiblemente La One X Player Sea una buena opción Ya que es la más barata De su competencia Y actualmente La Steam Deck Si sé Es mucho más barata Pero actualmente No hay consolas Así que Si quieres darte El capricho Y de tener Una consola similar Posiblemente Esta sea tu consola Otra cosa Que me gustó Fue su pantalla Ya que es una pantalla De 8.4 pulgadas Tanto la resolución Como la pantalla Es muy buena Y se disfruta muchísimo Al estar jugando Bastantes títulos Es mucho más grande Que la pantalla De la One X Como pueden observar Y no se diga Nada acerca De la Nintendo Switch Que también Es muy pequeña Y también Con la Steam Deck Ya que su pantalla De la Steam Deck Es de 6.2 pulgadas Al lado de 8.4 Va a parecer Muy pequeña Así que si La pantalla Directamente Fue de lo que más Me gustó Porque a comparación De su competencia Es la más grande De todas Y se disfruta bastante Para contenido multimedia Lo siguiente Que me gustó Fueron los botones Ya que tiene Accesos muy específicos Aparte de que Tiene botones acá Miren 1, 2, 3, 4, 5 Que aparte De lo que sirven Para jugar Si no para Accesos directos Y todo eso Tiene 3 botones Acá atrás Bueno Tiene botones De volumen Tiene de más De menos Y aparte El botón de encendido En cielo de accesos directos Y todo eso Estuvo bastante bien A comparación Directa De la IA Neo No tiene estos Botones Y lo siguiente Que me gustó Fue este soporte Este soporte Es como el de la Nintendo Switch Eh, sí Lo digo porque Fue la primera consola En incluirlo Es para que nosotros Podamos apoyar La consola Estar viendo Contenido multimedia Disfrutar de videojuegos No sé Cualquier cosa Incluso para conectarle Un control Mientras vemos aquí La pantalla Verdaderamente Puede ser bastante Cómodo Pero bueno Ya dijimos Las cosas buenas Acerca de la One X Player Ahora vamos Con las cosas Que no me agradaron Y sí Se las voy a decir Primero que nada Windows 11 Windows 11 No le saca El mayor partido A la consola Hay bugs Pero no me atrevería A decir Que es por la consola Muchos saben Que generalmente Actualmente Windows 11 Está teniendo Muchos problemas Y una consola Portátil Tiene el doble De problemas A mi parecer Ya que Por ejemplo Para jugar juegos Yo quería ponerles Los FPS Aquí en la pantallita Aquí con el MSI Afterburner Pero Solo una cuestión Y es que no lo agarraba Luego intenté Con el De AMD Que lo trae Directamente Y también Se buguea Lo pone aquí Como en vertical Luego que no sé Qué Se buguea Luego los juegos Los abre así Chiquitos Está muy bugueado Windows 11 Así que En mi experiencia Diría que Lo hubieran puesto Con Windows 10 Yo optaré Por instalarle Windows 10 Directamente Lo voy a quitar El 11 Porque no es Disfrutable En lo absoluto Lo siguiente Sería La batería Y se dieron cuenta Cuando empezamos A grabar ahorita Lo final Que lo estoy grabando A las 11 Tenía la batería Completamente llena Sin embargo Si Se va muy rápido Y esto Lo repito Siento yo Que es por Windows 11 Hace cosas muy raras No sé Sinceramente Windows 11 No le saca El mayor partido A esta consola Y por último En la interfaz Si tiene accesos directos Muy bonitos Y todo Pero Si la comparamos Con la Yaneo Tiene un software Dedicado No un sistema operativo Sino software Que le da una interfaz Más de consola Si nosotros Queremos iniciar No sé Algún juego Tenemos la interfaz En la Yaneo Para ponerlo Desde la interfaz Misma Y parece una interfaz Como de Nintendo Switch Como de Playstation Vita Más como de consola Sin embargo En la One X Player Todo es Windows Y sí Windows Puede ser bueno Pero ya después de rato Es muy incómodo Para eso A lo mejor Estaría mejor un PC Que una consola Esa es mi Sincera opinión La neta Preferiría Que tuviera una interfaz Para abrir los juegos De forma más directa En pocas palabras Esta consola Es una perfecta opción Si tú quieres Una consola portátil Ya que actualmente La Steam Deck Está muy escasa Y está muy cara La Yaneo Si es algo cara Y este Se podría decir Que es un intermedio De precios Un poco más cara Que la Steam Deck En su precio original Y un poco más barata Que la Yaneo Next Así que Si quieres algo A lo mejor Con mejor almacenamiento Con calidad Una pantalla más grande Creo que la One X Player Es tu perfecta opción Así que sí banda Este ha sido Expectore Que llegue el dios De esta basura Y si les gustó el video Denle like Si quieren que siga Atrayendo estas consolas Apoyen el video Para que la gente Que hace este tipo de consolas Siga apoyando Canales mexicanos Latinoamericanos La neta Me llena de orgullo Ser de las primeras personas Que les llega esto Porque he visto Que casi nadie De México De Latinoamérica Las ha subido Porque no suelen mandarlas Así que Revienten el botón de like Igual para que se la manden A más compas A más camaradas Y por supuesto Si me la pueden mandar otra Pues yo la recibo Con los brazos abiertos Sin más que decir Yo soy Expectore Y que es el dios de esta basura Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos Y lo llenaron de clavos